Hare Krishna, devotos y devotas de ISCOM Chile, miembros de la congregación y todos, es un honor muy grande para mí estar con ustedes de una manera virtual para la celebración de este grande festival, Sri Krishna Janmaskami Mahotsava. Yo estoy muy lejos de ustedes, del otro lado, del lado del Océano Atlántico. Ustedes están para Pacífico. Entonces hay una distancia muy grande entre nosotros. Pero por las bendiciones de la tecnología, ahora estamos así, hablando y escuchando unos a los otros para una experiencia de naturaleza trascendental. Sí, porque hoy es un día muy especial y todos, todos planetas del universo y este planeta, tierra, celebra el día del aparecimiento de Krishna aquí. Aquí, los semidioses están, saben de eso y dan sus bendiciones para aquellos como todos nosotros, celebra el día. Así como cuando Krishna ha venido a este mundo, había problemas muy grandes. La tierra pasaba por una situación y el mundo todo estaba muy agobiado por la dirección de los reyes, que de hecho eran demonios, no eran reyes mismos de la orden real. Ellos tenían su corazón dominado por los deseos personales y una aversión a la autoridad de Krishna. Entonces, la tierra pasaba por este momento y la deidad predominante del planeta Tierra, Bumi, ha procurado por el señor Brahma. Y muy sufrida, ella presentó su dificultad y Brahma la aceptó y se preocupó mucho y fue hasta Suetadwipa para encontrarse con el señor Vishnu. Y habló con Vishnu y él aceptó venir a este planeta. Aceptó venir para proteger Bumi. Entonces, las condiciones eran muy graves. Había reyes que eran demonios, había problemas ambientales muy graves, había problemas serios con los rámanes porque ellos no podían adorar hacer sus ceremonias ritualísticas. Estaban todos muy sufridos en este planeta. Entonces, en esta situación, Krishna decidió venir y vino. Cuando llegó, todo por algunos momentos estaba muy bueno, muy bello. Había belleza, había paz, había prosperidad. Todos los semidioses regalaban sus bendiciones para todos en todas las áreas culturales y naturales de la vida en el planeta. Solamente porque la suprema personalidad de Dios estaba llegando para realizar sus eternos pasatiempos en este planeta. La influencia de Krishna es muy grande. Es completa, total, claro. Pero en sus nacimientos, su influencia es muy grande. Cuando el Srimad Bhagavatam presenta las encarnaciones de Krishna y después va a decir En el Srimad Bhagavatam, en este texto, el autor del Bhagavatam va a decir La importancia única de la importancia única de Krishna. Krishna como Ishvara. Él es el Ishvara Supremo. El Bhagavan. Krishna es tu Bhagavan Swaya. Entonces, este mismo Krishna ha venido cerca de 5.000 años. Y nosotros, hoy en día, acá, con las orientaciones, instrucciones de su Divina Gracia, Shila Prabhupada, estamos listos para la conmemoración de un Mahotsava, un festival para el nacimiento de Krishna en este mundo. Y, como tenemos una situación muy grave en todo el planeta, que es una pandemia, Entonces, creamos una situación posible que está de acuerdo con las orientaciones de Prabhupada en su comentario en el décimo canto del Srimad Bhagavatam para el capítulo 3, que tiene el título El Nacimiento del Señor Krishna. En el verso 11, Prabhupada va a decir que Vasudeva estaba en un cárcel con su esposa que tenía, y ambos tenían un hijo, y él no podía, estaba muy satisfecho por tener un hijo, pero no tenía condiciones para hacer ni un ritual tradicional. Entonces, Vasudeva se concentró y, a través del poder de su mente, él le ha regalado para todos los brahmanas muchas vacas en caridad como una celebración del nacimiento de su hijo, una actitud piedosa, una práctica piedosa para la satisfacción de Krishna y de los brahmanas. Entonces, hoy en día, con la situación de la pandemia, estamos en una situación muy parecida, porque aunque tengamos templos muy bonitos y tengamos congregaciones con mucha devoción, que puedan aceptar la invitación para un Mahotsava y podamos invitar autoridades gubernamentales, convidar nuestros parientes, amigos, distribuir libros en la calle e invitar para el festival de Janmasdani, de Janmasdani, aún así no podemos hacerlo, porque sufrimos de una gran amenaza para nuestra salud, que es la pandemia. Entonces, en el humor de Vasudeva, el padre de Krishna, nosotros podemos celebrar este festival con una presentación como ahora en Zoom, así con la tecnología avanzada de la era de Cali, podemos entonces celebrar este festival hablando de los pasatiempos de Krishna y concentrados con nuestra mente. Yo estoy en una ecovilla que es en el nordeste de Brasil, llamada de Ecovilla Braia Dama. Aquí tenemos las deidades de Rada Govinda. Y pasamos todo el día en conmemoración. Hoy en día las deidades tienen su programación de ofrendas, artes y adoración muy disminuida. Y no está como en la época, en la fase de instalación de las deidades. Entonces, en este Janmasdani, los líderes locales han decidido que iban a ofrecer toda la programación original del día de la instalación de las deidades. Y entonces hubo muchos kirtans por todo el día, ofrendas en el altar por todo el día y clase en la mañana, clase en la tarde. Y así celebramos este festival aquí, muy lejos de ustedes. Pero, con la tecnología, podemos estar en muchos lugares al mismo tiempo. Un poder místico ha desarrollado en nuestra capacidad de ver de lejos y de asociarnos con quien está muy lejos de nosotros. Así, aquí estamos, este tema de Vasudeva, su meditación, concentración mental, es llamado de Advaya Jhana. Es un término en sánscrito que describe la naturaleza absoluta, no dual, cuando tema trascendental en servicio devocional puede ser hecho aunque no tengamos los elementos materiales necesarios, solamente por el poder de la mente, que es considerada el sexto sentido y que trabaja de igual manera que los otros cinco sentidos. Entonces, la mente crea una situación para ofrecer servicio devocional y Krishna acepta el servicio devocional en esta situación. Así, estamos reunidos para celebración del Krishna Janmasar Mahotsava. Pocos devotos están en los templos, la gran mayoría están en sus hogares y así celebramos este día con la misma devoción que podríamos tener recibiendo nuestros invitados en nuestros templos y cantando, bailando, escuchando los pasatiempos de Krishna y disfrutando de Krishna Prasada. Aquí donde estoy, todavía no hemos disfrutado de Krishna Prasada. Estamos todos ayudando, esperando el gran momento para disfrutar del Prasada de Krishna. Pero eso no podemos hacer en todos los lugares. Pero podemos ofrecer, sí, Krishna Prasada, Krishna Prasada, o Prasada Prasada para Krishna. Ofrecemos en nuestros hogares, con nuestra devoción, Krishna acepta, transforma esta boga en Prasada y solo o con los miembros de nuestra familia podemos comer Krishna Prasada cuando todos los otros templos están también honrando Krishna Prasada. Este festival es para celebrar el nacimiento de Krishna. Cuando Krishna viene a este mundo, él ofrece, él practica sus pasatiempos y ofrece la oportunidad de meditar en ellos. Aunque después de mucho tiempo como ahora, 5.000 años después, aquí estamos. Y si seguimos el Bhagavad Gita y comprendemos la naturaleza vivia, la naturaleza divina del nacimiento de Krishna y de sus pasatiempos, sus actividades, entonces nosotros volvemos, nos volvemos candidatos a llegar en el planeta de Krishna y no volver a nacer en este mundo. Krishna dice eso en su Bhagavad Gita. Entonces, si uno comprende la naturaleza divina del nacimiento y karma, sus pasatiempos, uno no va a volver a nacer en este mundo. Al contrario de eso, va directamente para el planeta donde está Krishna en sus pasatiempos trascendentales y no vuelve a nacer aquí en este mundo. Por lo tanto, con la oportunidad del festival de Krishna Jambastami, nosotros podemos comprender la naturaleza trascendental de los pasatiempos y del nacimiento de Krishna y aprovechar esta comprensión para avanzar espiritualmente y motivarnos a hacer servicio devocional, aceptar el servicio devocional para cuando dejarnos este deja, este cuerpo, podamos volver a Krishna, volver al mundo espiritual y estar con él, con Krishna y con sus asociados eternos. Nosotros somos partes integrales de Krishna. No somos hechos de energía material. Nuestra energía es energía espiritual, Satchidananda, energía superior. La naturaleza material es energía inferior. Pero nosotros como energía superior estamos ahora conectados con un cuerpo que es hecho de energía inferior. Y con la muerte, este cuerpo va a liberar el alma. Nuestra verdadera identidad que está en él. Y así, si nosotros tenemos la experiencia de comprender perfectamente la naturaleza trascendental del nacimiento y de los pasatiempos de Krishna, entonces seguimos adelante, pero en regreso al mundo espiritual para estar con Krishna y ejecutar nuestro servicio devocional directamente para él. Así, en este día, con esta comprensión, podemos llegar hasta la perfección del servicio devocional. Aunque no podamos estar en asociación directa y de muy lejos como estamos, podemos servir a Krishna, escuchar sus pasatiempos y purificar nuestra existencia. Shila Prabhupada, nuestro maestro espiritual, nos ha dado esta instrucción de realizar los pasatiempos, o mejor, realizar los festivales donde se celebran los pasatiempos de Krishna. Prabhupada dio esta instrucción porque Lupa Goswami, en su Bhakti Rastamrita Sindhu, habla de la importancia de conmemorarnos, de celebrar los festivales de los pasatiempos de Krishna. Entonces, Prabhupada nos ha enseñado para seguir en este camino. Y hoy en día, podemos hacer, seguir la instrucción de Prabhupada como aquí estamos, que es muy importante que nosotros podamos comprender que nuestro esfuerzo en participar de un festival, aunque virtual, un festival donde se conmemora la Lila de Krishna, los pasatiempos de Krishna, si comprendemos eso, vamos a purificarnos y podemos volver a Krishna después de que dejemos este cuerpo. Y que eso es muy importante. Y hoy es el día del nacimiento de Krishna. Prabhupada ha presentado este tema en el décimo canto del Shema Bhagavatam y también en su libro Krishna, que él ha hecho antes de concluir el Shema Bhagavatam, porque tenía la preocupación de que no llegaría a traducir hasta el décimo canto. Entonces, él, antes de seguir con la traducción del Bhagavatam, presentó el décimo canto en la forma del libro de Krishna. Y en este libro, como en el Bhagavatam, Prabhupada explica el nacimiento de Krishna. Y él dice que Vasudeva y Devaki recibieron a Krishna como Vishnu. Y Vishnu era la deidad adorada por Vasudeva. Y Krishna se presentó para Devaki y Vasudeva como Vishnu, porque la devoción de Vasudeva y Devaki era en este nivel. Pero después, él se vuelve un chico, un niño, y Vasudeva va a llevarlo hasta Brindavan, Gokula, donde están Nanda y Yashoda. Pero Nanda y Yashoda tenían otra clase de relación con la persona suprema. La relación interpersonal de devoción. Entonces, Krishna ha llegado para la pareja Vasudeva y Devaki en la forma de Krishna mismo con dos brazos. Y Vasudeva y Devaki han acogido a Krishna y cuidado de él como su hijo. Ellos estaban así, influenciados por la energía yoga maya de Krishna. Vasudeva y Devaki recibieron la persona suprema en la forma de Vishnu y ofrecieron oraciones y tenían un temor muy grande de que Kamsa pudiera matarlo. Entonces, le pide a Krishna, Vishnu, que por favor acepte la forma de dos brazos, dos manos. Y Krishna satisface a ellos. Bueno, Rauwada explica eso y explica mucho más. Explica cómo Krishna ha sido llevado por Vasudeva y ha cruzado el río que estaba con mucho flujo de agua. Y todavía Vasudeva cruzó esta agua. Y también que, como hoy, hasta mí no había luna, pero Krishna, que es un descendiente de la dinastía de la luna, la luna vino y se volvió llena para dejar todo el camino muy claro, muy lleno de luz, luz de la luna. Y así Vasudeva siguió de matura hasta brindada. Rauwada explica que él ha cambiado de niños. Dejó su bebé, varón, y llevó a una niña hasta el palacio de Kamsa en el cárcel. Y allí, esta niña que era yoga maya fue recibida por madre Devaki y después, cuando Kamsa llegó, trató e intentó matarla, pero no sería posible hacer eso. Y yoga maya informó a Kamsa que quien iba a matarlo ya estaba viviendo seguro en otra parte. Así, Prabhupada explica muchos de los pasatiempos de Krishna que son eternos, llenos de aventura y mucha bienaventuranza. Y si nosotros estudiamos estos pasatiempos, podemos purificarnos y volver al mundo espiritual. Esta es la bendición que el propio Krishna nos regala en el Bhagavad Gita y que debemos de aprovecharla y seguir con mucha seriedad para avanzar espiritualmente hasta el final. Bueno, es un honor muy grande estar con ustedes y si quieren hacer preguntas, estoy disponible por algunos minutos más, 10 minutos más, puedo responder sus cuestiones. Hare Krishna, todas las glores a su divina gracia, Shila Prabhupada. Maharaj, yo, bueno, aprovecho de hacerle una pregunta mientras alguien escribe en el Facebook, que es una pregunta que tengo hace mucho tiempo, que sobre Krishna, a veces escuchamos que Krishna tomó un maestro espiritual cuando él estaba en esta tierra, ¿cierto? Como para darnos un ejemplo. Y a la misma vez, a la misma vez, también escuchamos que, bueno, que Krishna tiene muchas esposas y que uno no debería seguir su ejemplo. Entonces, como que ahí a veces, ¿cómo reconciliar esas dos visiones? Bueno, debemos de aceptar un maestro espiritual para avanzar espiritualmente y aquellos que necesitan y aquellos que necesitan deben aceptar una esposa. También con el propósito de avanzar espiritualmente. Pero Krishna podría expandirse en muchos Krishnas. Nosotros no podemos expandirnos en otras personas. Entonces, no podemos tener más de una esposa porque no tenemos la capacidad de Krishna de satisfacerlas y darles el refugio que Krishna puede dar a ellas, a sus esposas. No somos capaces, competentes como Krishna. Entonces, no necesitamos eso. pero Krishna ha dado el ejemplo de tener una única esposa en otra encarnación como señor Ramachandra. Como Ramachandra, él tuvo solamente una esposa y ese es el ejemplo de Krishna que debemos de seguir. ¿Cierto? Hare Krishna Maharaj. Ante todo, muchas gracias por su valería. Krishna. Hare Krishna. Una pareja de grandes amigos. Mi pregunta era en estas fechas en que estamos todos muy felices en la Consecretia celebrando la aparición del Señor. Mi pregunta es cómo poder involucrar a las personas que no comparten nuestra filosofía festividades como esta. Cómo hacer parte y cómo hacer que nuestra felicidad se expanda a más personas que no son parte de nuestra tradición o de nuestro movimiento hoy. Muy buena pregunta. Podemos hacer, Bhagat Guru, festivales culturales. hay dramas, dramas, teatro, hay danza, baila, baila, como sería, para explicar que alguien baila, cuál es el arte de bailar. No sé si me explico. Danza. Bueno, danza. Danza. Gracias, tal por tu que está. Gracias. Entonces, danza, música, drama, teatro, todo, podemos hacer de una manera amplia e invitar a la gente para conocer aspectos importantes de la cultura y eso es una manera de presentar esta cultura para cultura de Krishna para todos, ¿no? Y hay principalmente conferencias, conferencias con temas teológicos muy importantes y filosóficos que podemos presentar para la gente también, para aquellos que son más cultos, más filosóficos, podemos presentar conferencias para la gente. Para, entre devotos, nosotros apreciamos los pasatiempos de Krishna, las historias de los pasatiempos, pero las explicaciones filosóficas y teológicas satisfacen mucho aquellos que son de naturaleza bramánica o de naturaleza intelectual. Padre Cristo Bueno, en el Facebook hay muchos devotos que lo están saludando, Nicole Bombiela, Fernanda Correia, Evelyn Olivas, dicen muchas gracias por estar aquí con nosotros y hay una devota que es Radhika Ramana de Vidassi, que es su discípula de Chile y ella hace una pregunta a través de Facebook y dice Reverencias Gurudev, en el Bhagavad Gita 1866 Krishna nos dice abandona toda variedad de religión. ¿Cómo conciliamos esto con el proceso de conciencia de Krishna? El proceso de conciencia de Krishna no es una religión a más. El proceso de conciencia de Krishna es la espiritualidad con una experiencia científica. Es la búsqueda de la persona suprema y las relaciones con la persona suprema constituyen la ciencia del amor a Dios como es presentada en el Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswana. Entonces es una ciencia, no es solamente una religión. En este mismo verso Krishna va a decir abandone todas las religiones pero si refugia en mí, busque mi refugio. Krishna es capaz puede aceptar aceitarnos y si buscamos su refugio y él va a protegernos él también dice va a protegernos de nuestras reacciones y además de eso Krishna va a decir que no debemos temer no debemos cultivar el temor debemos refugiar en él entonces no es solamente dejar las religiones pero aceptar la relación de refugio en Krishna sin temor muchas gracias gracias en facebook hay devotos que le están enviando sus reverencias Goura Jivan de Argentina y Radhika y Sarasvati también Rada Kinkari también que hizo el curso en Brasil hace unos años atrás también le envía sus reverencias muy amiga muy querida si ella está en facebook viendo y bueno hay una pregunta aquí de Dina Dayal y Gita que dice Hare Krishna Maharaj mis reverencias quisiera hacer una pregunta ¿por qué dentro de Iscon no se adora Ladugopal específicamente dentro de los templos de Iscon voy a decir que no sé no sé por qué pero Ladugopal es lo mismo Krishna entonces adoramos a Krishna pero no en la forma específica de Ladugopal como deidad predominante de un templo porque cuando adoramos Krishna como Govinda como Radha Krishna podemos adorar a Krishna con todos sus pasatiempos el pasatiempos de Krishna como Gopal teniendo un lado en su mano está dentro de los pasatiempos de Krishna como Krishna Krishna Navajovana Krishna Navajovana Krishna el compañero y amado de Shri Matri Adharanya entonces adoramos a Ladugopal en la forma de Govinda no en la forma específica de Ladugopal pero es lo mismo Prativan Udhas pregunta Hare Krishna Maharaj mis humildes reverencias para el señor mi pregunta es como incrementar la fe y devoción en Krishna sin tener asociación por la pandemia asociación virtual hay muchas maneras podemos hacer salones para cantar Japa yo canto Japa aquí en la finca otro canta Japa en San Pablo otro canta en Santiago otro en Pucón y así cantamos Japa juntos hay asociación eso es Sadhu Sangha entonces la pandemia va pasar como todo en este mundo ya tuvimos otras pandemias en este planeta y ya no ya están ya pasaron pero si cantamos Japa juntos si cantamos Vajans Kirtans si estudiamos la filosofía congregacionalmente entonces vamos a ficar muy fuertes para activarla hay que practicar para activarla Alegría Krishnam fue una experiencia muy específica para Krishna poder presentar la filosofía de una manera completa en el Bhagavad Gita los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu eran dedicados a divulgación del Mahamantra Hare Krishna para toda la sociedad entonces Chaitanya Mahaprabhu quería mucho que toda la gente independiente de su religión de lo que sea pudiera cantar el Mahamantra Hare Krishna su concentración estaba enfocada en la del mensaje de divulgar el cantar de los santos nombres para toda la gente entonces él no necesitaba presentar su forma universal la forma universal de Krishna él quería presentar la forma Bhaktarupa la forma de Krishna Rupa como un devoto Bhakta entonces la forma principal de Chaitanya Mahaprabhu es Bhaktarupa no Ashwarya Rupa Vishwar Rupa pero Bhaktarupa que es la forma de un devoto Padre Krishna gracias a todos ustedes pude venir a ver muchos amigos aquí y saber que muchos están siguiendo esta conferencia es un placer muy grande estar con todos ustedes gracias a usted en especial Madre Chintamani por ser quien ha presentado la conferencia de Zoom muchas gracias a todos que tengan un final muy feliz de Janmastami y muchos otros Janmastami adelante sin pandemia muchas gracias a todos gracias muchas gracias maharash haribol harikrishna gurudev gracias muchas gracias haribol 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 gracias un haribol 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 Gracias por ver el video.